Según esto, el doctor Alejandro Ponce Martínez tiene 50 años de vinculación con el estudio, por eso es el homenaje. 50 años estupendos que asumiste el liderazgo del estudio y que me ha llevado a esta hora. El estudio comenzó en 1940, fundado por mi padre, en la década de los 80, mi papá ya empezó a decaer, enfermó, tuvo un ataque al corazón y Alejandro tomó la batuta, ha seguido hasta ahora con nuestro líder. Dios gracias por eso, que te damos todo un tributo de gratitud. Durante todos estos casi 75 años que el estudio se ha mantenido leal a tres principios básicos. Uno, la integridad profesional. Dos, el servicio al cliente. Y tres, a veces de menor grado, el servicio a la comunidad. Yo creo que a veces el ser un buen profesional es la mejor forma de prestar servicio a la comunidad. Entonces, en estos 75 años que he tenido el liderazgo de dos ecuatorianos montables, la primera parte con la doctora Antonio Quevedad Nuscoce, la segunda parte con Alejandro Ponce Martínez. El otro día me estuve acordando que cuando yo trabajaba para el imperio, pedí que me manden a una abogada de Houston para que me ayude a negociar el contrato de Bolivia. Y yo le dije, maravilla de ella. Me llamó el jefe de Houston y me dijo, tengo que rechazar tu innovación. Me dije, ¿por qué? Me dice, porque él permita todo, hasta camina sobre agua. Entonces, le dije, bueno, en realidad es que me dijo, no, tienes que encontrarle algo malo. Entonces, empecé a pensar, ¿qué puedo buscar de malo en esta mujer? Y me acordé que iba a las reuniones con un suéter sucio con huecos, que seguramente le dices a su abuela. Entonces, le dice, bueno, lo único malo que tiene es el suéter este. Entonces, en el próximo viaje ella asomó la viña con suéter nuevo. En el caso de abeja, no le siquiera usó suéter. Pero, en todo caso, este es un homenaje, sobre todo, de gratitud a la señora. Porque en realidad lo ha sido. Estupendo. Todos tenemos gratitud, gratitud, aprecio y agradecimiento. Gracias. 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 Gracias.